El Cine Mexicano Cierto, por primera vez juntos Jorge Negrete y Pedro Infante, la comedia más divertida del año. Ría y goce usted con los pleitos y amores de dos tipos de cuidado. Así se anunciaba en las páginas de un diario oficial muy conocido en la Ciudad de México. La mítica película que reunió a las dos figuras era en noviembre de 1953. Dos de los emblemáticos personajes del cine mexicano aparecieron juntos en la pantalla solo en una ocasión. Cuando el director Ismael Rodríguez los reunió en dos tipos de cuidado. La comedia ranchera que se estrenó en los cines Mariscala cuenta la historia de dos amigos, Pedro Malo y Jorge Bueno. Quienes comparten el gusto por las mujeres, pero se ven pausada su amistad por azares del destino. Mismo que los vuelve a juntar tras ser revelado un secreto que tiene que ver con Rosario, la mujer de la que está enamorado Jorge, pero se casa con Pedro. Más allá de la pícara historia que fue pensada para ellos y que se llevó dos años en su elaboración, el revuelo en torno a la película fue porque dos grandes del cine estarían juntos por primera y única vez. Una de las escenas memorables es la serenata simultánea cuando los dos cantan Ojos Tapatíos. Para esa escena se usó por primera vez en nuestro cine la pantalla dividida. Aunque siempre se ha hablado de una supuesta rivalidad entre ellos, lo cierto es que según el testimonio del mismo productor Ismael Rodríguez, Pedro admiraba mucho a Jorge y durante la filmación de la película hubo una buena relación entre ellos que incluyó hasta bromas que le hicieron a él mismo. Sin embargo, como dos estrellas de la época que eran, había una sana rivalidad. Pedro nunca pudo hablarle de tú a Jorge, le decía a don Jorge. Cuando se grabó la película, Pedro andaba haciendo sus travesuras y poco a poco fue pervirtiendo a Jorge, recordó el productor Ismael Rodríguez. El mismo año en que se filmó dos tipos de cuidado, Negrete e Infante hicieron una temporada de dos semanas en el teatro lírico. El compositor Manuel Esperón recuerda que el tránsito en la calle República de Cuba se paraba y había que sacar al público por la calle de Donceles. Fue la única ocasión en que trabajaron juntos en un teatro y a mí me tocó dirigirlos, comenta Manuel Esperón. En aquella ocasión, a Manuel Esperón se le ocurrió un tema musical en el que alternara Jorge y Pedro. Era una canción dedicada a la Virgen de Guadalupe. Recordemos que Pedro Infante era muy devoto a la Virgencita de Guadalupe. Entonces, Manuel Esperón, tras esta canción, les había advertido que se la aprendieran la letra de memoria. Sin embargo, esto no ocurrió, y frente al público, Jorge y Pedro terminaron leyéndola en una hoja de papel, lo que les valió una rechifla de los asistentes. Este episodio enojó mucho a Esperón, quien evidentemente lo regañó al terminar la función, y les dijo con voz enérgica, Ustedes son un par de descarados. Si continúan con sus patrañas y pantomimas infantiles, se quedarán solos y a ver quién dirige la orquesta. Según Pedro y Jorge estaban regañados por Esperón. Y Pedro, al ver la cara que tenía Jorge, soltó la clásica carcajada. Y volviendo al tema de la cinta Dos Tipos de Cuidado, en esta cinta también actuaron Carmelita González como Chayito, el amor de Jorge, y Yolanda Avarela como María, la enamorada de Pedro. La esencia del film podría resumirse en este diálogo entre Pedro y Jorge. Hay novedades. De nada nos va a servir el día de campo que ellas ya hicieron su pacto. ¿Pacto de qué? Pues para no hacernos caso, ya se las olieron que no les vamos a declarar, y acordaron mandarnos al demonio hasta que dejemos nuestras conquistas amorosas. Y yo creo que eso no se va a poder, ¿verdad? Pues claro. ¿Y entonces? Yo a pesar de todo le voy a hablar a tu hermana. Estoy seguro de dar el golpe. ¿Y qué táctica vas a usar? Pues a ver a la mera hora que se me ocurre, ¿y tú? Yo voy a pingir la indiferencia, y después le voy a proponer una amistad platónica. Eso nunca falla, mano. Siempre caen. Sin duda alguna, las películas realizadas por Ismael Rodríguez, fueron un legado al público y al pueblo mexicano. Se consagrara como el mejor ídolo y actor de todo el pueblo mexicano y América Latina. Si recordamos algunas cintas que llevaron a la popularidad a Rodríguez e Infante, podemos mencionar a nosotros los pobres, los tres huastecos, los tres García, vuelven los García, ustedes los ricos, Pepe el Toro y entre otras. Las películas de Pedro Infante e Ismael Rodríguez marcaron una pauta en el cine mexicano. Sus películas plasman el México de los años cincuentas, y donde nos dejaba notar cómo vivía la gente de esa época en usos y costumbres. Muchas personas nos preguntamos si Jorge y Pedro fueron realmente amigos. Hay quienes dicen que entre estos famosos personajes del arte y la farándula mexicana, no podía ni jamás existió amistad alguna, pues la preferencia por alguno de ellos hizo que se dividiera el público cinéfilo. Se comenta que Infante sentía por el charro inmortal tan grande respeto que jamás se atrevió a tutearlo, no obstante que éste se lo solicitara en varias ocasiones, pero también se dice que efectivamente, entre ambos existía en el plano artístico una gran rivalidad. Pedro Infante, en el campo de la actuación llevado de la mano por los reconocidos productores y directores mexicanos, los hermanos Roberto e Ismael Rodríguez Ruelas, así como en el mundo del disco por don Guillermo Nordhouser, director de discos Peerless. Pedro Infante y Jorge Negrete habían desarrollado sus actividades artísticas por senderos diferentes, lo que evitó que por algún tiempo, no obstante que ambos eran profesionales de la actuación y el canto, sus caminos no coincidían. Pero era evidente que la figura de Pedro Infante, el ídolo de México, iba creciendo y ganando el gusto popular, gracias a su gran calidad artística y su enorme carisma y simpatía. También contribuía a su crecimiento, la solidaridad y desprendimiento para socorrer y brindar su ayuda a quienes más lo necesitaban de manera urgente. Jorge era consciente del crecimiento y la transformación de Pedro en una megaestrella y no quiso contender con él. Y es por eso que cuando le propusieron alternar con Pedro en el rodaje de dos tipos de cuidado, Jorge planteó sus exigencias, las mismas que fueron aceptadas por los productores, los encargados de escribir el guión y el director. No hay que olvidar que Jorge había participado en algunas películas junto a galanes de la talla de Antonio Badú, Pedro Armendariz, Luis Aguilar, Emilio Fernández y reputados maestros de la actuación como los hermanos Fernando, Andrés y Domingo Soler, René Cardona, José Elías Moreno, Carlos Orellana y Carlos López Moctezuma, entre otros. Por su parte, Pedro también había compartido escenas con la mayoría de estos talentos. Pero hay quienes dicen que desde antes de filmar dos tipos de cuidado, que fue la última película que estelarizaron juntos, Pedro y Jorge fortalecían su amistad. Al punto de que en cada cumpleaños del charro inmortal, Pedro solía hacerle llegar hasta su mansión cajas de jaivas y delicias sinaloenses, de las cuales Jorge era muy afecto. Y como ya lo habíamos recordado, se presentaron en el Teatro Lírico del Distrito Federal, desde el viernes 31 de octubre de 1952, hasta el sábado 27 de diciembre del mismo año. En la obra Dos Gallos de Cuidado, con dobles funciones de jueves a domingo, donde cantaron acompañados por el triolos Calavera, el mariachi Vargas de Tecalitlán, y la orquesta dirigida por el maestro Manuel Esperón, durante 34 días que representaron 68 funciones. Pedro Infante llegaba tan emocionado a su casa, y le platicaba a su esposa María Luisa León. ¡Qué bueno es Jorge Negrete, vieja! ¡Qué gran compañero es! Lo mismo en teatro como en el set. ¡Cuánta nobleza y gallardía tiene! ¡Siempre que cantamos a dúo! ¡Él baja la voz para que la mía luzca! ¡Tú sabes que él es un gran barítono, mientras tu viejo tiene una voz muy pequeña! A lo cual María Luisa, su esposa, le respondía, ¡Yo solo sé que mi nene canta como nadie! ¡Que tiene una voz de tenor, sonora, pastosa, dulce y maravillosa! ¡Que la sabe manejar como nadie! ¡Que las notas las deja morir como un susurro! ¡Que tiene aire y sabe usarlo para sostener los finales a su antojo! ¡Que matiza a la perfección! ¡Que tiene ritmo, dicción y cuadratura! ¡Y que al cantar sabe sonreír y mirar! ¡Eso es lo que yo sé de Pedro Infante! Y bien amigos, por hoy llegamos al final de nuestra emisión. Esperando que lo hayan disfrutado tanto como yo. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias, hasta la próxima y chao! ¡Gracias, hasta la próxima!